El padre que siempre sonía Porque tenemos a un padre, un padre especial Que nos ama con todo su corazón Y nosotros a él también lo amamos Nos acompaña con tus manos Si usted no se sabe esta alabanza Y pues lo puede negar Conmigo Desde antes de verme nací Tu palabra me hizo saber De las cosas tan hermosas Que creaste es para mí Es asombroso Y que en tus planes me encontrarás Y alcanzando tus propósitos Y en mi vida puedo adiarlo Ves que muestras el camino Y estás conmigo Desde la noche hasta el amanecer Cada momento he podido Quiere que tu favor sea A conseguir lo que tú quieres para mí Eres el padre Eres el padre que siempre soñé Mi amor y cielo y mil razones Y tené mi dulce compañía En cada uno de mis días Eres el padre que siempre soñé Quien vive Y a su nombre Eres el padre que siempre soñé Yo soy En tus planes me encontrarás Alcanzando tus propósitos En tu vida vuelvo a ti a yo Ven que marcas el camino Estás conmigo Desde la noche hasta el amanecer Cada momento pasó mi nombre Y tu amor me guía A cumplir lo que tú quieres para mí Eres el padre que siempre sale Mi amor es que yo no quiero Estás conmigo Desde la noche hasta el amanecer Cada momento has podido ver Que tu amor te guía En cada uno de mis días Eres el padre que siempre se unirá Aleluya, gloria sea el Señor Gracias por ver el video Gracias por ver el video